hola qué tal a todos si es tu primera vez aquí me presento yo me llamo Orlando bienvenidos a Coctelia un canal dedicado a enseñarles a ustedes cómo preparar cocteles sabrosos de todo tipo hoy les quiero enseñar cómo preparar un Oaks Lily es un coctel de boca muy sencillo de hecho ni siquiera vas a necesitar coctelera se prepara en el mismo vaso así que quédate por ahí no te vayas para aprender cómo hacer un Oaks Lily el coctel Oaks Lily es la bebida hermana del mint julep los dos son los tragos oficiales del Kentucky Derby la carrera de caballos más famosa del mundo el Oaks Lily es la bebida oficial del Kentucky Oaks que es la carrera de las yeguas y se celebra el día anterior del Kentucky Derby el trago está inspirada en el cosmopolitan ya que comparten los mismos ingredientes pero en diferentes cantidades antes de empezar les invito a que se suscriban y que aprieten la campanita para que no se pierdan de ninguna receta en el futuro bueno para empezar para hacer un Oaks Lily vamos a necesitar vodka triple sec jugo de arándano y el sour mix el sour mix es una simplemente una mezcla de jarabe de azúcar y zumo limón en partes iguales entonces vamos a empezar en agregar hielo a nuestro nuestro vaso y vamos a colocar nuestro adorno que va a ser una rueda de limón vamos a empezar con 45 mililitros una onza y media de vodka como dije no es necesario una coctelera para preparar un Oaks Lily en el mismo vaso vamos a preparar todo vamos a estar todos los ingredientes uno por uno luego una onza 30 mil litros del triple sec igual una onza 30 mil litros del sour mix y al final vamos a usar 90 mil litros 3 onzas del jugo de arándano para básicamente rellenar el vaso como veis el jugo de arándano le da el coctel un color muy vibrante muy lindo pero sabe mejor y al final vamos a adornar con un par de moras y bueno ahí tienes el Oaks Lily el coctel oficial del Kentucky Oaks espero que lo disfruten 2 1 2 2 2 2 2 2 1